Un momento para felicitar a Nilsan La Chabu, así estas felicitaciones van de parte de tu hija María, ella te manda a decir que te quiere mucho, que te ama y que hoy tengas un día sumamente especial. Como debe de ser, vamos a hablar chicas y chicos de algunos aciertos y desaciertos en el caso de Premio Lo Nuestro, pero yo entiendo que antes de hablar de eso, de manera rápida, vamos a ver algunos de los premiados, vamos a ver algunos, por ejemplo, ¿qué tú dices, Niña de Oro, de esta, de esta, de Romeo Santos, canción del año tropical, sus huellas, ¿te gustan, Romeo? Ay, sí, todos sus temas también me gustan, de verdad que sí. Todos sus temas les gustan a la Niña de Oro, le voy a preguntar a una, seguimos con el próximo, vamos a hablar alguna de las, de las nominaciones y también de los ganadores. Daddy Yankee, Yasme, ¿te gusta Daddy Yankee? Ay, él es mi esposo, pero él no lo sabe. Artista masculino del año urbano, Daddy Yankee. Me encanta, de verdad, merece todos esos triunfos. El otro viernes usted no dijo eso, usted no dijo eso el otro viernes. ¿Cómo así, Bambolín? Ella no dijo eso el otro viernes. ¿Y qué atrevía? El otro viernes, estaba, no, estaba su esposo aquí, estaba su novio, el otro viernes estaba su novio aquí. Bambolín siempre salió. Pero mira, comprometida, todavía no es mi esposo, comprometida. Por cierto, un saludo a Jesús en los Estados Unidos, que nos debe estar viendo, seguro que sí, viendo a su esposa bella. Tiene que estar, tiene que estar a tradar y yankee ahora mismo. Yo soy chiquito, pero observador, observador. Ok, observador. Seguimos entonces, vamos a ver algunos de los ganadores. Estamos, ahora le toca a JJ, DJ del año. Bizarro. Sí, sí, él es muy bueno, muy bueno. Muy duro, viral. Total. Y siempre mete mano. 100 de 100. Merecido ese premio, claro que sí. Voy con Bambolín, seguimos. Estamos mostrándoles a ustedes algunos de los ganadores del premio Lo Nuestro para luego hablar. Ey, le tocó a Bambolín el conejo malo, Bad Bunny. Un verano sin ti, álbum del año, Bambolín. Bad Bunny se puede, se merece todos los premios del mundo, todo, todo, todo. ¿Cómo así? Bambolín es duro, duro. Musicalmente hablando es excelente, pero hay acciones de él que no le gustan, le gustan a la gente. Desde que le lanzó el teléfono a la chica al agua, para mí, se murió, como diría el torito. No, no. No, Octavo, tú que siempre vivías hablando, es un caso aislado. No, no, no. Un caso aislado. Un caso aislado, este término que utilizó él. Es que hay momentos, hay momentos que los artistas se quieren sentir como nosotros, comunes. Sí, pero la fama que él tiene es gracias al público. Él tiene que saber que la fama, a donde ha llegado, es gracias al público. Él no puede tratar hacia una dama. Es que nosotros, como público, tenemos que ser un poquito minuciosos. Ay, bueno. No tiene más premiaciones, porque nos vamos a durar todo el programa hablando de Bad Bunny. Ok, vamos con la próxima. Me excusan. Oh, my God. Se puso agresivo, Jota. Vamos con la próxima, señor director. Vamos a ver quién más tenemos ahí. De los premiados, ahí está. Está, niña de oro, tenemos a Shakira, artista pop femenina del año, niña de oro. Ay, mira, yo me siento identificada con ella. ¿Sí? Sí. Y es verdad que la... Si yo supiera cantar, yo... Y es verdad que las mujeres facturan ahora. Claro que sí. Que no lloran. ¿Es cierto eso? Sí, por supuesto. Bueno, me excusan, porque para mí, ella es lo que está llorando en esos temas. Literalmente. Ay, pero gracias a su lloradera. Totalmente de acuerdo con Jota, Jota. Totalmente de acuerdo. Está viral. Tengo una pregunta para ustedes, mujeres. Bella, famosa, popularidad, dinero. Bueno, eso, pero yo pienso que las mujeres que han pasado por lo que ella pasó, somos las únicas que sabemos que se sienten. Exacto. Por eso es que tú estás opinando de esa manera. ¿Tú estás enamorado, Jota? Total, y me han montado cacho y me he despechado. Y has llorado, has llorado. Claro, pero en mi casa. Yo tengo una pregunta para ustedes, las mujeres. Tengo una pregunta. A ver. Entonces, ¿quiere decir que cada vez que a ustedes les pegan cuernos, les pegan los cachos, ustedes se ponen así, como Shakira se pone? No, 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 tampoco. Como una novedad. No. Dios. Bueno, no tengo ese problema porque ahora mismo yo estoy soltera. Shakira tiene un bombolín. No sufro, no sufro por eso. Aprovecha, bombolín. No lo toques mucho. Bombolín le está pasando la mano. Pero él tenía su mano aquí y ahora está acá. Poco a poco. Ok. Bombolín, cuidado. Te conozco. Casi, casi la mano está saliendo. Vamos a ponértela aquí para que estés más cómodo. Vamos con la última porque vamos a hablar un poquito de la vestimenta de los diferentes artistas. Y también Karol G, artista premio Lo Nuestro del Año. Hay que decir que Karol ha trabajado y es una digna representante de la mujer en el ámbito artístico, chicos. Esa es otra, esa es otra que tiene un huevo. Otra llora a hombre. Ella no lo demuestra tanto. Otra llora a hombre. Sí, es verdad. Ella no lo demuestra tanto. ¿No lo demuestra? Ay, no. ¿Tú estás segura? ¿Te parece? Bueno, no he visto, no he visto, no he visto, no sé. A mí me encantó. Pero musical que hablar de esas mujeres tienen es un despecho interno, que lo manifiestan a través de la música es otra cosa. Está bien, le dio con el tobo al hombre. Las canciones de ella se sientan en las venas. Me encanta, me encanta. A mí me encanta como ella canta. Bueno, yo soy de los que creen que si la mujer hoy en día quiere que la respeten, no deberían cantar ese tema. ¿En serio? Ay, no, no digas eso, Jota. A ese nivel. Vamos entonces a cambiar de tema y vamos a hablar, bueno, tenemos a Prince Royce, a Prince Royce y también a María, colaboración del año tropical. Así que ya lo saben las personas. Vamos a hablar un poquito de lo que ustedes quieren desde ahorita, desde ahorita, desde ahorita, desde ahorita, desde ahorita. ¿Por qué será que a ustedes les gustan acabar a la gente? A mí me encanta destruirlo. Mira cómo se ríe a llamar. Vamos entonces a ir colocando algunas fotografías de algunos de los nominados, de los artistas y yo me voy a apartar. Yo aquí quiero que ustedes fluyan porque al final yo de moda, yo de moda no sé. Yo de moda no sé. Yo te escribí ayer, escucha, yo le escribí ayer a él y me dijo aquí viendo premios lo nuestro. Sí, sí, no me lo perdí, no me lo perdí. Claro que sí. Vamos arriba con la primera, vamos allá. Ahí. Gloria Trevi, mi amiga Gloria Trevi. Muy galáctica. Muy elegante. A mí me gustó. Sí. Sí. Me parece que es más de lo mismo porque es una malla con pedrería, transparencia, pero... No, pero muy bello. No pasó de ser percibida. Tonos fríos, ¿verdad? El plateado, a mí me parece que le quedó muy bien. Aparte que ella todavía se mantiene, se conserva un cuerpo espectacular. ¿Cuántos años tiene esa mujer? No hablemos de ese tema, no hablemos de ese tema porque no me conviene. No, 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 de verdad que sí. A mí me gustó, a mí me gustó. Me gustaría que ella fuera mi mamá, mi mamá. ¿Pero para qué? ¿Cómo? Que el que está buscando una mamá. ¿Como Gloria? Sí. Como Gloria. Bueno, Glorita. Pon la siguiente producción, por favor. Vamos arriba, continuamos. El Prince Royce. Impecable. Pero Prince Royce no tiene camisilla puesta. Porque esa es la tendencia actualmente. Ah, esa es la tendencia. Claro. Lo que pasa es que yo no tengo pectorales mucho. O sea, si no, yo viniera sin franetilla, sin camisilla. No podías darte ese lujo. No puedo darte ese lujo, pero de verdad que 100 de 100, 100% masculino, un traje, de verdad, muy bien. Sí, sí, yo siempre lo veo impecable. ¿Te gusta el flow? El flow, claro que sí, me gusta. ¿Y por qué? Colócame la niña de oro aquí. Se ve como, se ve como. Colócame la niña de oro. ¿Cómo hizo, cómo hizo? Me gusta, díselo de nuevo, me gusta. Me gusta. Y me nervioso. Continuamos, vamos a seguir. Estamos desarrollando la vestimenta. Ey. Ricardo Montanel. ¿Qué opinas? Muy impecable. Sí. Todo un caballero. Lo veo como muy simple. No, no, no. Pero date cuenta que la mayoría de ellos optaron por trajes simples, muy neutros. Sí, esa es como la tendencia de moda. Además que recuerda que estaban en Miami. Los premios fueron celebrados allí y entonces el clima no se presta para tanta, mucho atuendo. No, y hay que recalcar también que Ricardo Montanel con Carlos Rivera hicieron una presentación, se lucieron en el escenario, de verdad que sí. Muy bien, claro que sí. Muy buena. Te los viste, llame, te los viste, eso es excelente. Sí, un poquito de todo. ¡Hey! El Gordo y la Flaca. El Gordo y Raúl de Molina. Mira, a mí me sorprendió. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí, me sorprendió. ¿Por qué? Optó por un traje clásico de colbatín, muy elegante, muy sereno, acorde para su edad. A mí particularmente me gustó, Raúl, 100 de 100. ¿Cómo? ¿100 de 100? Claro. Pero esos dos son vitalicios en la televisión. Bueno, de por vida. Van a jugar los años de don Francisco también. Ay, la pareja del año. Un aplauso. La pareja del año. ¿Vitalismo? ¿Cómo? La pareja del año. Marc Anthony y Nadia Ferrer, no sé si la conocen, ella fue primera finalista en el mismo universo el año antes pasado. Para mí fue la mejor vestida. Ahí habla la elegancia por sí sola y aún estando en estado de gestación. Jota, Jota, pero ese Marc Anthony es un gallo, pues le embarazó y una vez que se casaron fue fuera. Sí, claro. Pero ellos se casaron, si recuerdan, hace aproximadamente menos de tres semanas. Parece que los papás fue que hicieron que ellos se casaron porque la empeñó fue. De una vez. Y una vez que se casaron. De una vez. Sí, 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 es posible. Y él aparece con un vestuario muy clásico. Mira, bombonín, pero tú si eres fresco. Pero él resta y le suma a su hermosa. ¿Qué dices? Le están echando un boche ya, maquillé, bombonín. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que? Repita lo que dijiste, Marc Anthony. ¿Qué fue lo que usted me dijo? ¿Qué fue lo que usted me dijo? Porque una reacción tiene otra elección. Que eres fresco. Fresco del agua y usted se la bebe. Fresco, imprudente, abusador. Ese niño tiene de todo. Él está aquí. No, por otro lado. Ese niño tiene de todo. Seguimos. Ninel Conde, nuestra amiga Ninel Conde. ¿Qué le pasó a Ninel en la cara? ¿Cómo así? En la cara. Está abusando. Bueno, mi amor. Está abusando del bisturí. Creo que trató de taparse un poco. Está abusando del bisturí. No, está abusando del bisturí. Bueno, pero como nos compete hoy es la vestimenta, ella tiene un traje. No, pero está muy lindo su traje. Hoy no vamos a destruir tanto. Pero no es ella. Recordemos que Ninel Conde es conocida como el bombón asesino. ¿Eh? ¿El bombón? Sí. El bombón suculento. Lucía Méndez, señor. Usted está viva. ¿Cómo así? Jesús, Jesús. Ay, Jota, pero ¿por qué siempre es así tan agresivo? ¿Agresivo? No. No vamos a llegar a esa edad. La verdad debe prevalecer. Y aquí a mi producto me dijo, yo te voy a contratar y te voy a pagar una quincena para que tú hables de vestimenta. Bueno, no, la señora está muy recatada. Oh, oh, mira aquí a la mamá del suague, la insuperable, nuestra amiga indica. Sí. Me gusta. A mí me gustó también. El talento dominicano haciéndose presente en premios Lo Nuestro. Y está tapadita. Esa es una muestra de que los polímeros que le dicen no es todo. A las mujeres que hay gente poniendo un polímero, porque esa mujer es que se quitó los polímeros, eso. Se dice biopolímero. Biopolímero. Dejadme hablar de temas que desconocen. Eso mismo. Ahora aquí está mejor. Está tremendo. Ahora aquí está mejor. Ahora aquí está mejor. Ahora aquí está mejor. Bueno, ya yo les dije mi opinión. Siento que la fórmula ahí en esta presentación le falló. Ahí sí. No me gusta. A mí en particular no me gusta. Está entre las peores vestidas. Yo creo que a nadie le gustó, de verdad. Alfa, el jefe. Duro, 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 siempre marcándote. No, tú estás viendo el Bugatti. Mira. Bueno, me vas a perdonar. El Bugatti no está durísimo. No me gusta. Durísimo. No, a mí no me gusta. Sí me gusta. No es el vehículo, es el vestuario. Vamos a preguntar algo, esperen. ¿Por qué no te gusta? No sé, no, no. ¿Los colores? Exactamente, los colores. Mucho colorido. Aunque no son los colores de temporada. Él me parece, para ser urbano, recuerden que, o sea, que estamos hablando de cada persona y cada persona tiene su estilo. Sí, reflejando su estilo de música. Ese es su estilo. Urbano, 100% urbano. Y ahí. Bueno, no sé, no me gustó ni el color. Como un urbano americano. Literal. Ay, horrible. Ay, no. Este ni hablar. Parece que le quedó grande. Le quedó grande el traje. No, o sea, porque esa la traje yo. ¿Es un nifra? No sé. ¿Parece un nifra de la comparsa? Bueno, tenía frío. Le quedó grande. Literal. Tenía frío. El diseñador. Opinión, 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 opinión. ¿Qué opinas, qué opinas, niña de oro? Bueno, que tenía frío y quiso ir así. Pero estaba en Miami, mi amor. Bueno, mi amor, pero... Hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio. No importa. ¿Tú no has escuchado? Bueno, tal vez él está vendiendo la nueva colección de pijamas. ¿Tú no has escuchado? Una nueva colección de pijamas. ¿Tú no has escuchado cuando dicen, el que tiene dinero sale como le da la gana? Bueno, el señor director va a tener que darnos por lo menos una hora más hoy porque está bueno, está buena la vaina. Sí, cuidado con eso. Miren, estaba secreteando aquí porque... No nos dimos cuenta. Sí, le estaba diciendo un secreto aquí a Yasme. Estábamos hablando de Bombolín algo, pero es que ella tiene algunas recomendaciones rápidas ya en el término final. Sí, sí, hoy queremos hablar un poquito de los cuidados de la piel.